Con un ambiente espectacular, el Camp Nou daba la bienvenida a su nueva estrella. Robert Lewandowski ha sido presentado ahora sí de manera oficial ante la afición azulgrana que ocupó gran parte de los graderíos del estadio. El polaco acompañado de Laporta pisó por primera vez el césped del Camp Nou como jugador del FC Barcelona. El primer gran detalle de la presentación de Lewandowski con el Barça fue sin duda su dorsal. Atrás quedó el número 12 que ocupó en los amistosos de Estados Unidos y a partir de hoy lucirá la número 9 en su espalda. Laporta explicó que es una decisión del club, dando a entender que el polaco vuelve a su número habitual, lucirá el resto de temporada mientras que Memphis Depay espera en la puerta de salida porque no tiene dorsal y debe salir sí o sí en este mercado. Con el dorsal definido para Lewandowski, Laporta hizo la presentación de su nueva estrella. El presidente se mostró muy emocionado y fue el showman del evento. El acto de presentación en el césped terminó con Lewandowski dando toques al balón y saludando a la afición que lo acompañó en este día especial. Posterior a esto, en la rueda de prensa Laporta agradeció nuevamente al jugador por los esfuerzos económicos que hizo para llegar al Barcelona. El presidente reconoció que hubieron otros equipos que ponían más dinero pero que la hora 9 del Barcelona lo tenía claro y quiso jugar siempre en el equipo culé. Robert ha hecho, cuando digo el esfuerzo es que había otros clubes de Europa que ofrecían más dinero y ofrecían también una ficha al jugador superior a la que ofrecíamos nosotros. Por eso estoy tan agradecido, por eso igual me veis contento pero además agradecido. Porque cuando un jugador desea venir al Barça, está dispuesto a venir al Barça entendiendo la situación que estamos viviendo. Cuando su agente, teniendo otras oportunidades, pero habiéndome prometido en su día, porque además ya me lo dijo, que algún día Lewandowski podría jugar en el Barça. Y fue como una promesa que él ha cumplido a pesar de las presiones que ha tenido de otros clubes y que quizás eran ofertas económicamente superiores a las que nosotros podíamos hacer. ¡Gracias!